Oiga, y nos volvemos. Bueno, es parte de las sorpresas que le tenemos preparadas. Mira, yo creo que ya es tiempo. No, sí, necesito el bolillo para el susto. Pero creo que es momento, mi querido Kiri, que nos vayamos. Ahorita venimos, muchachos. El frito es el director de la academia, que ahí vamos a ver un café totalmente vivo. Ya sé. Quecho, córtate bien, por el amor de Dios. Quecho, ven. Ven, Quecho. Mira, se supone que está aquí al ladito, obviamente, uno de los filtros ya finales. Porque han pasado por un montón de filtros. Y estamos nosotros en el foro y la verdad es que hemos estado, pues, desde temprano escuchando mucho morgorito. La verdad, ya vimos la fila, ya vimos diferentes filtros. Pero ese es el final de este día. Ya estamos aquí. Donde se encuentran al director de la academia, Tom Martínez. Y ahí me dicen si pasan a esta última gran ronda donde vienen todas las personas que audicionaron en la República para poder ver si se quedan, entran sí o sí a la academia. Pero qué nervios, porque obviamente ya es un filtro en donde ya vienen sudados, ya vienen cansados, ya vienen nerviosos. Tienen que cambiar y cambiar y cambiar de canciones. Así que pónganse bien abusados. Miren, vamos de este lado, de este lado. Para que estamos saliendo del foro de nosotros. Para que ustedes vean, porque este es un foro, miren. Estos son de tu camerina. Tres y siete, para que vean ustedes, ¿eh? Hasta estamos nosotros sacando los muchachos. ¡Hola! Ahí estamos, estamos en vivo para, al extremo, ¿eh? Vámonos de este lado, mi Vane, ¿qué te parece? Sí, entramos al foro, ¿nos dejarán entrar? Ay, yo espero. Nada más. Quecho hace lo que quiere. Quecho hace lo que quiere. Vamos a ver. Pero vamos a ver, ahí está. ¿Quién está? Ya nos arrean la puerta. Ahí está. ¡Quecho! ¡Quecho, relájalo! La gente quiere que Quecho entre en la puerta. Ahora sí, ya tenemos que guardar silencio. Sí, ya hay que guardar silencio, exactamente. Aquí, ya, ahora sí, ya. Nos vamos a voltear nosotros, ¿eh? Vamos, vamos. Vale, no te vayan a querer a ti para, no te vayan a querer a ti para cantar. Imagínate, ¿no? No, sería terrible la situación. Sí, sí. Pero aquí estamos. Vamos, vamos a entrar. Aquí. ¿Qué están diciendo? La chica está terminando su audición. Estamos. Estamos aquí. Vamos, por acá, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, 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 venga. Allá. Este, venga, 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 venga. Y ahí está. No sabe que está en vivo, porque si supiera que está en vivo, yo creo que estaría muy nerviosa. Claro que sí, porque no solamente es en vivo para el jurado. Ahí está Héctor Martínez tomándose un cafecito. Vamos con él, Lucas. Vamos con Héctor Martínez. Vente para acá. Mira, ahí viene. Me lo va a robar. Acá Héctor Martínez, ya sabe que viene. Aquí está. Hola, Héctor Martínez. ¿Cómo estamos en vivo? Por fin veo gente trabajadora aquí. Me da mucho gusto estar con ustedes. Igual me llevo. Con los nervios que ya se hacen un filtro muy importante. Estamos rompiendo récord. Tenemos más de 3.000 personas en la asistencia del día de hoy y mañana todavía falta. Estoy muy feliz. Los casi han sido fantásticos, fantásticos. Mucha gente con talento. Mucha gente que no, pero así es esto. Oye, podemos chismear aquí en el... ¿Y ahora le vas a decir algo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos en vivo completamente para el extremo. Ahí está Limón, Limón. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo Limón? ¿Cómo está de pronto? Oye, Héctor, a ver, platícanos rápidamente. Obviamente en este tema de la academia, este es el último filtro. ¿Cómo están? Los chavos todavía tienen... Este es el primero de tres filtros. Aquí vemos en 40 segundos la capacidad vocal que tienen cada uno de ellos y la personalidad. Después pasamos al filtro 2, donde hay mucho más recurso técnico para ver de qué están hechos. Y luego en el tercero se enfrentan cara a cara conmigo. ¿Podemos subir a la enseñanza a ver qué se siente o qué? Pues sí, ¿por qué no? Algo que tengas que decirle a alguno de las personas que están acá presentes, no sé. A todos ellos, ya les dije que la academia... Ah, es que él sí tiene talento para crecer. No le han dicho que agarra de repente, entonces hay que tener mucho cuidado contigo. Yo creo que tenemos una gran generación por venir y estamos muy contentos de que aquí en la Ciudad de México estemos rompiendo récord de asistencia y de talento. ¡Eso! Arriba, mira nada más el ánimo. ¡Eh! Porque se siente el ánimo. Porque luego los chavos de verdad están muy nerviosos y está bien, mi querido Héctor, porque el nervio es parte de lo que también tienen que controlar en un programa como estos, porque vemos que muchos los nervios los traicionan. O es un trampolín para subir o para hacer tu tumba. ¿Y aquí hay algunos que ya se van y no regresan al otro filtro o aquí todavía tienen una oportunidad? No, desgraciadamente aquí es el primer filtro, pero muchos de ellos se van a su casa y a seguir intentándolo. Sigue el casting online. Así es de cruel... ¡Qué chupada! Y la academia. Oye, regresamos al estudio. Allá están mis compañeros, Uriel Estrada y Alex. Que Alex está, mira, con la lagrimita porque ha recordado toda su trayectoria en la academia. Ya lo sé, después les paso el video del casting. ¡No, espérate! Está siendo muy interesante. Ya vimos cuando le dijeron, no, que te vas e iba. Y de momento que sí te quedas y empezó. Hasta yo lloré. Ya ves, y te toca a ti también hacer un casting. ¡No! Claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo cantarías? Me han dicho que cantas bien, Manny. Ok. Alguien que me quiere mucho, de verdad. En tono. Pero bueno. En tono de Pax. Les mando un abrazo a todos. Ale, por favor, te espero aquí en el casting. No has venido, ¿eh? ¿Qué te crees? Es que ya nos dices a los 30. Sí, porque está en la radio y se cree mucho. Venga para acá, señorita. ¿A qué le espero? Muchas gracias, Héctor. Y le invitamos a la público que venga el día de mañana, porque aquí en las instalaciones de TV Esteca todavía hay oportunidad. A las 9 de la mañana, nada de hacer fila a las 6 de la tarde. No, a las 9 te quiero ver aquí. Y de verdad, te vamos a poner toda la atención necesaria. Yo y Kecho. Bueno, familia, ya nos tenemos que ir del extremo. Quédense en la cerca de Rocío. Muchas gracias por acompañarnos. Y mañana nos esperan en la academia. Y recuerden que juntos somos... ¡Alecí! 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 ¡Alecí!